hola amigos bienvenidos otra vez a mi canal hoy vamos a dibujar y vamos a escribir algo mi nacimiento y más cosas y vamos a dibujar un montón de casas empecemos acá tengo dos hojas para dibujar vamos a empezar con la con la con esta con esta vamos a empezar con esta dibujando algo bueno amigos vamos a empezar dibujando casas vamos a escribir acá casas yo no tengo tan buena letra pero no importa bueno casas yo nací el 13 de febrero del 2000 8 en medellín mi nombre de nacimiento nací nací en todo diego diego alejandro alejandro así como yo tengo la letra alejandro vanigas london 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 ese es mi nombre completo Diego Mi nombre es Diego Alejandro Banegas Don Toño, soy mi nombre completo Yo le dije mi nombre en muchos videos Yo intento Bueno, veamos si van las casas Primero cogemos Hacemos esta parte Ay no Y dejamos la segunda casa Veamos a dibujar el edificio Hacemos la segunda casa Mi edificio es de ocho pisos Luego vamos a dibujar la iglesia Y vamos a dibujar una casa Desde pequeña Muchas casas Veamos a dibujar Veamos a dibujar Un globito Pasamos a dibujar Dibujos Siguen amigos Veamos como 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 lo dibujé Veamos a seguir En esta hoja Vamos a terminar Si bueno amigos Ya terminamos esta hoja Veamos Bueno Vamos a seguir con la segunda Que acá vamos a dibujar Una muñeca Bueno Vamos a dibujar Una Muñeca Vamos a dejar Las manos De la muñeca Vamos De los pies Vamos Vamos a dibujar El collar Y las manillas A esta muñeca Le encantan Los collares Así que Vamos a dibujar Vamos a dibujar Las muñecas Otras muñecas Acá Dos Nací Nací Dos mil Ocho Hace doce años Trece Si ven amigos Como que Vamos a mirar Como nos Cano las hojas Vamos a hacer Un corazón Acá Buen amigos Ya terminamos el video Vean amigos como los quedo Vean como los quedo los dibujos Vean como los quedaron los dibujos Vean como los quedaron los dibujos Si ven amigos Adiós Hasta pronto Hasta el próximo video Adiós amigos Chao Suscribanse Recuerden suscribirse Apretar la campanita de notificaciones Y apretar Me gusta Acuérden apretar Esas tres cosas Ayo Ayo Ayo